qué tal amigos bienvenidos a un tutorial más aquí en becon estudio estoy muy contento de recibirlos con un nuevo tutorial ya sé que los había abandonado un poquito tenemos bastante trabajo pero ahora tengo aquí un nuevo tutorial para todos ustedes el día de hoy les voy a enseñar cómo poner una canción a tiempo en el caso de que quieran hacer un arreglo o que quieran hacer una maqueta a través de una canción que ya existe pues les voy a enseñar cómo poner la canción a tiempo y vamos a hacerlo con un ejemplo de un arreglo que me solicitaron el día de hoy voy a hacer un arreglo más rockero de una canción que ya existía de la cantante dulce la cantante dulce es una cantante mexicana ya de larga trayectoria y tiene una canción que se llama tu muñeca esta canción la vamos a hacer más rockerita y un poco más rápida pero para hacer eso es necesario saber el tiempo original de la canción les voy a poner un poquito de la canción ya la tengo aquí previamente acuérdense que para poner una canción en cubase pues simplemente la podemos arrastrar siempre cuando el formato sea reconocido por por el programa casi siempre reconoce todos los formatos aquí ya me crea el archivo estéreo y vamos a escucharla si se fijan la canción pues está en una velocidad no tan rápida y lo que queremos ahora es actualizarla la queremos hacer pues más movidita más rockera en cubase tenemos una función que se llama beat calculator pero en lo particular no me gusta tanto porque hay que trabajar en los compases e ir detectando el beat de la canción hay una forma mucho más sencilla y es a través de un programa que se llama virtual dj en esta ocasión se los voy a poner de este lado lo que hace virtual dj es algo muy parecido que es calcular los bits por minuto aquí ya puse la canción si quieren lo voy a hacer desde cero para que entiendan un poco mejor el procedimiento abrimos virtual dj este virtual dj lo puede conseguir en la versión completa o la versión gratis tanto para mac como para pc consiguen el virtual dj lo bajan a su computadora y lo que hacemos es lo siguiente ya que tenemos aquí la canción la arrastramos y automáticamente nos va a decir a cuántos bits está la canción casi nunca falla algunas veces pone el tiempo doble entonces hay que hacer la conversión en esta ocasión me dice que está en 81.38 entonces ya que tengo esta medida 81.38 voy a cubase nuevamente apretamos command p o control p de nuestra pool y bueno aquí tenía yo una una pruebita que hice hace ratito si se fijan aquí en en nuestro proyecto nos dice que es la toma dulce tu muñeca número 2 porque yo la puse dos veces en la pool acuérdense que en la pool están todos sus archivos de audio y la pool les sirve para muchísimas cosas aquí pueden ver por ejemplo la frecuencia de muestreo la profundidad de bits el tipo de onda que están ocupando las veces que han ocupado esta grabación o que han hecho las tomas en el caso de que estén grabando también les va a decir las veces que han ocupado la grabación y bueno aquí tenemos tu muñeca esta la voy a eliminar para que no se confundan así es como estamos ahorita aparte la pool también les sirve para vaciar todo lo que no estén ocupando al final de sus proyectos para que no ocupen tanto espacio y como ya se me olvidó la velocidad que estábamos trabajando regreso al virtual dj 81.38 esa es la velocidad si yo no cambio esa velocidad ahorita voy a poner el metrónomo y escuchen que suena bastante feo el metrónomo se activa con la letra C y escuchemos está totalmente desfasado ok porque obviamente no he puesto el metrónomo a tiempo aquí me dice que está a 120 cuatro cuartos pero en realidad esa canción no está a 120 la canción está a 81.38 entonces aquí en la pool le vamos a decir que está a 81.38 y listo ahora esa canción yo la quiero más rápida ¿a cuánto lo quiero yo? yo quiero que esté a 86 entonces aquí creé la pista de tiempo ustedes la pueden ver con Command T aquí está mi pista de tiempo y aquí en el tempo ustedes pueden ajustar el metrónomo a la velocidad que ustedes quieran en mi caso yo la quiero ligeramente más rápida no tanto y por eso le puse 86 la pueden poner a 120 180 la velocidad que ustedes quieran en mi caso yo la quiero a 86 ok ahí está entonces en teoría ahí debería de sonar a tiempo la canción siempre y cuando yo acomode nuestro inicio acuérdense que para que suene el metrónomo aceptamos la letra C esperamos un compás y a lo mejor ahí podría empezar nuestra canción ¿de acuerdo? más o menos por ahí escuchemos si se fijan la canción todavía no está a tiempo ¿por qué? pues por un gran detalle si entramos nuevamente en la pool vemos que el tempo lo acomodamos pero el musical mode no está activo ¿qué es lo que hace el musical mode? el musical mode es una forma de trabajar el audio muy similar al MIDI si ustedes ponen un proyecto en MIDI y ajustan el tiempo este se acomoda conforme vayamos cambiando el tiempo en el audio es similar siempre y cuando tengamos activado el musical mode la diferencia entre audio y MIDI es que el MIDI pues al ser información únicamente la podemos modificar tanto en tono como en tiempo pero en el caso del audio hay que tener mucho cuidado porque si lo expandimos mucho o lo comprimimos mucho o lo subimos mucho de tono o lo bajamos se distorsiona muy fácilmente entonces hay que tener mucho cuidado esto es meramente como referencia no les aconsejo tener un proyecto con el audio muy cambiado porque va a sonar mal porque las frecuencias obviamente las estaremos modificando demasiado entonces como les comentaba aquí si activamos el musical mode fíjense lo que va a pasar directamente en el proyecto lo voy a checar un poquito para que puedan ver quiero que vean como la onda cambia automáticamente de tamaño voy a ponerle clic aquí en musical mode y si se fijan se acortó ahora lo voy a quitar y se alargó ¿por qué se acortó? porque en el momento de la musical mode me va a detectar el tiempo que yo le di al proyecto que es 86 si yo desactivo este musical mode va a regresar nuevamente al 81.38 nuevamente lo voy a activar y ahora voy a poner el metrónomo a tiempo Dicen que soy tu muñeca que ya no hago más me bailaré en pocas cuando tú me das puerta Dicen que como caí de semejante manera y automáticamente nuestro proyecto ya está a tiempo y ahora lo interesante escuchemos la canción la voy a dejar seguir Dando mi vida por ti junto a cualquiera posiblemente sea ese el tiempo que me gusta aquí ya puedo armar mis maquetas de batería de percusiones de guitarra pero posiblemente yo lo quiera más rápido entonces no tengo que hacer todo el rollito simplemente aquí le cambio la velocidad por ejemplo si la quiero más rápida la puedo poner a 100 le doy enter y fíjense también como nuevamente va a cambiar el audio escuchemos el audio y ahí en teoría debe estar mucho más rápido ah perdón le moví el tiempo acá de ese lado tengo que moverlo acá nuevamente 100 enter y escuchemos y si aún lo quiero más rápido puedo modificar el tiempo digamos a un 120 y vamos a escucharlo y si se fijen aquí en nuestra onda wave tenemos aquí una notita musical y un iconito como de stretch eso quiere decir que nuestro audio está siendo trabajado con este logotipo y si nos vamos acá y le quitamos eso desaparece ok es el musical mode conocido como musical mode aquí este simbolito y este de acá representan el musical mode y de esa manera pueden trabajar sus proyectos mucho más sencillos mucho más fácil y mucho más rápido voy a regresar a mi tiempo original que era 86 escuchamos nuevamente y bueno aquí puedo añadir una batería más rocker le puedo meter un bajo y sobre esta maquetita puedo ir checando los tonos y ahora sí hacer pues la canción a mi gusto y modificando la velocidad voy a poner una batería así rapidísimo para ponerle un poco de punch ¿qué les parece si ponemos un no lo sé creo que puede ser un easy drummer me encanta el easy drummer me encanta bastante y vamos a meterle acá un grupcito algo así como rock pop me está cargando todavía esto bueno aquí en easy drummer podemos manejar la velocidad a la mitad normal en mi caso como la quiero rockera la quiero al doble este me puede servir bastante bien lo arrastramos simplemente para acá ponemos stop lo recorremos al otro lado tengo aquí dos ventanitas que ustedes no pueden ver tengo dos pantallas pero bueno podemos empezar mucho más rockero aquí ajustamos nuestra rejilla a compás completo y podemos ir jugando con con el ritmo muy bien aquí en este caso tengo este easy drummer en mitad de compás entonces lo voy a convertir a un medio y voy a cambiar esto a cuantización ajustamos aquí duplicamos tenemos ahí un pequeño patrón para ir haciendo maquetas comandé para duplicar todos los archivos comandé 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 o lo pueden ir haciendo hasta el final como quieran dicen que soy tu puñeta que ya no habla más voy a bailar al cojás cuando tú me das vuelta A lo mejor podemos empezar más tranquilos Y después del precoro o el coro subirlo Pero bueno, esa es simplemente la idea De cómo modificar el tiempo Cómo saber la manera de acomodar nuestro metrónomo Y a partir de aquí podemos hacer miles de cosas Podemos meter bajos, podemos meter baterías Podemos meter guitarras Ya depende de su creatividad Esto es simplemente la idea Ojalá que les sirva Y recuerden que si ustedes trabajan con metrónomo Va a ser mucho más sencillo hacer sus producciones Ya que el flujo de trabajo es más preciso Los músicos se acomodan mejor Y pues el trabajo es más profesional Ya que un trabajo cuadrado y bien ordenado Siempre suena mejor Ojalá que les haya servido este tutorial Y nos vemos la próxima en un tutorial más Aquí en Becon Studio Esperamos sus comentarios Sus likes Y por supuesto La buena vibra para todos los productores Hasta pronto Gracias